El diputado y líder de la bancada del PRD en Aguascalientes, Emanuel Sánchez Nájera, señaló que en días pasados se reunió con diferentes legisladores federales en el Senado de la República y, entre otros temas, se abordó la iniciativa de que empresas y gobiernos estatales y municipales puedan adquirir sus vacunas contra el COVID-19 para que sean aplicadas a su personal, es decir, policías, paramédicos, protección civil y demás servidores públicos que tengan contacto directo con la población, esto con la finalidad de agilizar los procesos de vacunación, que se esperan ya tengan que aplicarse anualmente. Lo que se está buscando en la otra gestión que se fue a hacer al Senado de la República, que se coincidió con la visita de varios alcaldes del país, que solicitaron a los senadores que se suscribiera una iniciativa para que tanto municipios como gobiernos de los estados o las grandes empresas transnacionales puedan adquirir sus propias vacunas, evidentemente sobre la supervisión del gobierno federal, digo, no se trata tampoco de romper con este esquema de supervisión, pero sin afán de lucro y que esto puede eficientar el hecho de que de manera sistemática, por decir un ejemplo, de manera anualizada, todos los trabajadores tanto del municipio como del gobierno del estado puedan estar recibiendo una dosis y que se vuelva a asimilar al tema de cómo uno actualmente puede recibir una dosis para la influenza, Sánchez Nájera señaló que los beneficios de esta iniciativa son vastos, entre los que destacó la eficiencia en la vacunación, el que el personal de primer contacto con la ciudadanía esté divinamente inoculado y sobre todo el que se termine la especulación con el biológico y se quiten de fondo los temas políticos alrededor de la pandemia. Se llevaría la propuesta desde el Senado de la República, pero la intención es que esta misma propuesta llegue a los congresos locales de todo el país para que empiece a caminar también de abajo hacia arriba y de tal suerte pues ejercer presión en el gobierno federal para que se entienda que no puede ser un tema electoral sino un tema como debió ser desde el principio de salud pública. Con imágenes de Óscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.